Hola mi gente, hoy vamos a cocinar esta carne. Es bistec pero de la que ya viene bien picadita. Es la que vamos a cocinar hoy. La voy a hacer entomatada con ajo, cebolla, papas y cilantro. Le voy a poner repollo y ahorita seguimos con el proceso. Y pues de aquí ya estamos friendo la carne y le voy a poner pimienta, de esta pimienta. También lo vamos a sazonar con un poquito de ajo, que están bien picados, son dos ajos que le voy a poner. Y ya en unos dos minutitos que se sazone ya le voy a poner la cebolla. Por acá ya tengo picado el tomate, la cebolla, el cilantro, las papas y le voy a poner repollo. Y aquí tengo unas varitas de apio que también le voy a echar. Y esto le da un sabor bien rico y un olor bien sabroso. Pues aquí ya le pusimos la cebolla. Ya tiene la cebolla, el ajo y la pimienta. Ahorita que se conserva un poquito la cebolla con la carne, le vamos a poner el tomate. Y pues aquí ya le pusimos el tomate. Ahora vamos a esperar que se coza bien el tomate para poderle echar las verduras. Yo siempre a mi comida le echo más verduras que carne. Siempre procuro comer más verduras que la carne. Y es por eso que siempre les pongo más verduras a mis comidas. Y ya tenemos que hacer más verduras que la carne. Como pueden ver ya se desbarazó bien el tomate, ya se coció bien. Y le voy a poner un poquito de conciñe de tomate para que le de un colorcito a la comida. Por acá ya le dejamos caer el cilantro. Bien, ya le pusimos el repollo con el apio. Y por acá le ponemos las patas también. Si pudieran oler que rico huele esto del apio, le da un buen sabor a la comida. A mi siempre me gusta ponerle apio a la comida. También estoy cociendo unos ricos frijoles para poder acompañar la carne con la verdura. Si supieran que rico huele esto. Arroz no hice porque arroz tengo un poco guardado en el rebri. Que cociné ayer arroz y lo metí al rebri para que no se me descomponga. Y con eso voy a acompañar ahorita la comida. Y así es como preparo mis comidas a mi estilo. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que me estén mirando. Buen provecho. Dios me los bendiga.